muy buenas gracias una vez más por visitar mi canal de youtube hoy os traigo otro medidor ROE para medir ondas estacionarias es el SW171 así que si queréis saber cómo es no os perdáis el vídeo que a continuación os traigo pues bien vamos a ver qué esconde el interior de esta caja vamos a abrirla bueno aquí para empezar tenemos un manual y tenemos aquí nuestro equipito vale la caja la vamos a retirar esto viene aquí bien embalado plástico muy bien y nos viene algo más aquí nos viene vamos a ver qué es esto aquí tenemos un manual poquito de funcionamiento en inglés con un diagrama frecuencia de 26 a 30 y un diagrama de cómo conectar este medidor equipo de radio antena esto se intercala entre misor y antena bueno no os voy a explicar cómo medir estacionarias porque esto se ha hecho en otros tutoriales simplemente que veáis físicamente cómo es aquí tenemos un conector para insertar un pl 259 la parte de antena y aquí el dtx vale los selectores correspondientes y aquí tenemos un mando regulador para estacionarias pero me llama la atención me llama la atención esto y a muchos también es decir que esto bueno no sabemos si es que esto pueda ser como dicen muchos que es un gonio tiene sensación también de este batidor otros dicen que esto hay que ponerlo porque esto te quita estacionarias otro dicen que esto es una carga ficticia he escuchado muchas cosas por ahí bueno pues yo os voy a explicar esto para que sirve y es más vais a verlo porque os lo voy a demostrar esto se coloca aquí en esta especie de tuerca esto va roscado con cuidadito la rosca es muy fina entonces esto no va forzado sino va va roscado veis con bastante facilidad muy bien lo roscamos aquí vale este vale este potenciómetro que es un calibrador lo vamos a dejar más o menos a la mitad y los lo que nos hace esta antenita es lo siguiente es saber si este walkie por ejemplo que tengo aquí transmite o no transmite si saca radio si saca radio entonces acercamos la antena el walkie y apretamos al ptt y podemos ver aquí que la aguja esta se nos desplaza veis por lo tanto ahora lo que estamos sabiendo es que este walkie nos está sacando potencia no sabemos ni la frecuencia no sabemos si saca más potencia o saca menos potencia si alta baja o media pero sí que sabemos que este walkie transmite veis tenemos aquí este es el típico invento de la antena con la bombilla que ya lo haremos más adelante y ya sabemos que transmite ahora cogemos otro también este por ejemplo lo mismo ponemos aquí lo mismo veis la antena se nos mueve por lo tanto me transmite y ahora vamos a ver uno vamos a ver otro equipo aquí vamos a ver que en este caso es digital es de dmr y vais a ver aquí lo que es la aguja cómo se comporta veréis que la aguja va fluctuando por qué porque en analógico la señal es constante pero en digital es una onda cuadrada va por pulsos fijaros como esto fluctúa ya veréis mirad veis veis que se va moviendo veis entonces esto ya bueno un poco más avanzado para que sepáis que las señales digitales se comportan así pero lo que sí que sabemos seguro es que este Warkey transmite así que bueno esto a veces va bien pues cuando compramos por ahí algún equipo que no tenemos mucha certeza si transmite o no transmite pues con este aparatito eh que además no mide estacionaria no mide potencia eh podemos saber también eh si transmite o no transmite y aparte fijaros una cosa que esto no trabaja en 27 esto trabaja fuera de rango del medidor por lo tanto que podemos hacerlo para UHF VHF 2 metros 40 y 73 centímetros es decir que que bueno es bastante útil así que ya sabéis para qué sirve para qué sirve esta famosa antenita de aquí eh ya os lo he demostrado espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente muchas gracias hasta la próxima a well a a a a ah a a Gracias por ver el video.